Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien ¿No saben cuál es Fastpass reservar para el parque más icónico de todos que es Magic Kingdom? Este video entonces los va a ayudar A pesar de que tengo dos videos de Fastpass anteriores Uno explicando lo que es el Fastpass, cómo funciona Y el otro con las nuevas estrategias A partir de las nuevas atracciones que han abierto en DistiWorld Les dejo los links abajo de los dos Pense en hacer uno más detallado de cada parque Porque es lo que me preguntan mucho Así que claramente es algo que hartas personas quieren saber Obviamente pensé en empezar con Magic Kingdom Que es el parque más conocido de todos Es el parque del castillo El que tienen que ir sin lugar a dudas Y el que les recomiendo empezar Especialmente si es que es su primer viaje a Disney World Entonces, ¿qué Fastpass reservar? Les recuerdo que los Fastpass pueden elegirlos 60 días antes Si es que se hospedan dentro de un hotel en Disney World Y 30 días antes si es que no Ahora, el Fastpass que yo más les recomiendo De reservar con la antelación que puedan Ya sean esos 60 días o los 30 días Y que se quedan fuera de Disney World Es Seven Dwarfs Mine Train Seven Dwarfs Mine Train es una montaña rusa familiar Basada en los Siete Nanitos de Blancanieves Abrió hace un par de años En toda la nueva tierra de Fantasyland Por ende, es muy popular Y el Fastpass muy solicitado Ese les recomiendo que lo reserven Apenas se abra la ventana Porque es muy probable Que se acaben los Fastpass para esa atracción Particularmente si es que van en una temporada más alta Ahora, no significa que de repente No lo puedan encontrar de forma espontánea Porque por ejemplo En mi último viaje en septiembre A mí me sucedió que un día Decidimos ir a Magic Kingdom Que era un día que no teníamos planeado ir a Magic Kingdom Empezamos a buscar opciones de Fastpass Y estuvimos intentándolo mucho rato Revisando, 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 revisando Pero más o menos como a las 10 de la mañana Conseguimos un Fastpass Que era más o menos para el mediodía Entonces no es imposible Al menos como yo lo viví Lograr conseguir un Fastpass para el Seven Dwarfs Mind Train El mismo día Pero es difícil Estar tranquilos Y asegurarse de que se van a poder subir a la atracción Les recomiendo reservar Seven Dwarfs Mind Train Apenas se abra su ventana de Fastpass Pero de eso El resto de los Fastpass No son enormemente solicitados Es difícil que se acaben Si se van a ir acabando durante el día O sea, no esperen el mismo día Reservar ciertos Fastpass Porque se van a acabar Por ejemplo Space Mountain Pero si son mucho más fáciles de conseguir Que Seven Dwarfs Mind Train ¿Cuáles les recomiendo? Que son muy populares y de filas largas Splash Mountain Space Mountain Y Big Thunder Mountain Yo siempre digo Los Fastpass en Magic Kingdom Son para las montañas Las montañas Si es que están con niños más pequeños Yo le daría prioridad A los que son Los encuentros con los personajes Está Royal Fairytale Hall Donde está Tiana Rapunzel Cenicienta Y Elena De Avalor Están por separado Está Elena Y Rapunzel Si no me equivoco Y Cenicienta Y Tiana Y pueden reservar un Fastpass Por separado Digamos O reservan dos En ese caso O solamente se van por las princesas favoritas Y reservan ahí Otro muy buen encuentro con personajes Es Ariel Que está con su atuendo de sirena También en el área de Fantasyland También ofrece Fastpass Si es que tienen fanáticas ahí De la sirenita Les recomiendo Porque suele ser bastante larga la espera Lo mismo con Mickey Y que habla Que les recomiendo esa experiencia Completamente Es muy entretenido Estar con el único Mickey Mouse De Disney World Que puede conversar con ustedes También las filas son muy largas Así que un Fastpass ahí también Es muy inteligente Otra atracción entretenida Si están con niños Es Peter Pan Peter Pan Es una atracción clásica Que no entiendo exactamente por qué Pero siempre se repleta Siempre tiene una fila larguísima Es decir Si es que no lo hacen A primera hora de la mañana Empieza rápidamente a subir 40, 50, 60 minutos de espera Y hacia arriba Entonces si es que están con niños pequeños Es una muy buena atracción Es preciosa Y ahí se ahorran una larga fila Otras buenas opciones de Fastpass Que yo les recomendaría Obviamente dependiendo los gustos Porque si es que no les gustan las montañas Y prefieren estas otras Reserven de inmediato Normalmente son las atracciones A las que yo reservo Fastpass Una vez que ya utilicé Mis tres Fastpass originales Porque les recuerdo Que una vez que ustedes usan Sus tres Fastpass originales Pueden reservar un cuarto Una vez que usan ese cuarto Pueden reservar un quinto Una vez que ya usé Mis tres Fastpass originales Normalmente reservo un Fastpass Para la mansión embrujada Hunter Mansion Piratas del Caribe O Jungle Cruise Que son atracciones De una popularidad media Y que uno normalmente Puede encontrar Fastpass todavía A las No sé Tres de la tarde Cuando ya utilizaron Su último Fastpass Cuando ya quieren reservar Ese cuarto Fastpass Es mucho más complicado Conseguirse En ese entonces Estamos hablando ya de la tarde Conseguir algún Fastpass Para Splash Mountain O Big Thunder Mountain O Space Mountain Por supuesto que uno puede tener suerte Porque también las personas De repente van cancelando Su Fastpass Y ahí se abren nuevas ventanas Pero es mucho más difícil Tengan en consideración Que todo esto también va Influido por los gustos personales También son atracciones Que a mí me gustan mucho Pero aún así Les recomiendo Por ejemplo Reservar Space Mountain A pesar de que yo no soy muy fanática de eso Así que estoy tratando de ser De mezclar mis gustos Con lo más útil En general Porque como les digo Siempre depende De los gustos personales De las preferencias de la familia De las prioridades de la familia Que obviamente hay que considerar Bueno, ese es mi video Con los Fastpass Que les recomiendo reservar Para Magic Kingdom Realmente espero A todos los que estén planificando Sus viajes Que tengan un viaje Maravilloso Inolvidable De verdad Les deseo lo mejor Muchas gracias por ver Recuerden sus me gustas Sus suscripciones Compartir este video Con alguien que Ustedes sepan Que está planificando su viaje O que está soñando Con ir a Disney Y quizás lo pueda motivar Les mando un abrazo enorme Recuerden seguirme En Twitter e Instagram Y nos vemos a la próxima Un abrazo grande ¡Chao!